Una vez más, la prensa mexicana sufre el zarpazo de la violencia. La periodista Lourdes Maldonado, esta que ven en las imágenes dirigiéndose al presidente López Obrador, fue asesinada este domingo frente a su casa en Tijuana. En Nayarit fue asesinado el viernes por la noche el periodista Luis Martín Íñiguez, esto en Tepic. En Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava Bridge-Belducea. Ayer por la mañana, pues un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en ocho ocasiones. Es que en Guerrero fue asesinado el administrador de la página Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña. Medios locales reportan el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez en el fraccionamiento Agua Blanca en Tehuacán, Puebla. Javier Valdés Cárdenas, conocido como el gran cronista del narco en Sinaloa, fue asesinado a balazos a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, cuando salía del semanario Río Doce, donde trabajaba desde hacía 14 años. Nadie debería estar en riesgo por hacer su trabajo. Nadie debería sufrir por hacer algo que ayude a los demás. Nadie debería sentirse perseguido por intentar tener un mundo mejor. Esas premisas suenan mucho a los defensores de derechos humanos. Y ahí, aunque a veces no parezca, cabe el periodismo. No es solo una profesión, sino una lucha constante por la libertad de expresión en lugares donde hay quienes se resisten a que ésta exista. Y cuando esa resistencia se sobrepone, entonces ocurren agresiones físicas, descrédito y amenazas. Pueden suceder hechos fatales, como asesinatos y desapariciones. O lograr el silencio con el desplazamiento de las y los periodistas. Ese desplazamiento puede evitar muchas cosas, pero también deteriorar la vida de quien deja su hogar, su familia y su trabajo. Pero lo más grave es cuando esa persona no se da cuenta del desastre que va pasando si no tiene quien la acompañe de manera psicosocial. La serie Hacer Periodismo en la Soledad aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento, explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Paulina Nava y este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado El viaje a Barcelona. Es Carlos Manuel Juárez, un periodista de Tampico, Tamaulipas, un estado al norte de México con una historia reciente muy trágica. Es un lugar que ha vivido violencia criminal desmedida, con altos niveles de corrupción, extorsión, asesinatos y desapariciones. Es considerado el corredor más peligroso en México para personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Es un lugar hostil para quien sea. Y más cuando se trata de defender derechos. Eso sucede con el periodismo. Y Carlos Manuel ha sido testigo. Era finales de 2017, cuando el periodista Raúl Olmos presentó una investigación con la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre las ligas entre la empresa Odebrecht y Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. En ese reportaje estaba inmiscuida gente de Tampico que constituyó empresas fantasmas, en las que se incluyó despachos contables instalados en esa ciudad. Carlos Manuel, a quien escuchamos con anterioridad, vio en esa publicación una oportunidad de poder investigar más a fondo sobre las relaciones de poder empresarial en Tamaulipas. Dio con una red de prestanombres y una serie de despachos contables liderado por un hombre conocido en la región junto con su familia. Hizo una propuesta al diario La Razón de Tampico y sus editores estuvieron de acuerdo en publicarlo. Se publica un domingo, porque los domingos eran como el día de los reportajes más extensos. Justo la titularon Red de Javidú, como Impacta Tampico o algo así. El lunes es cuando todo cambia de color, ¿no? El lunes me marca el dueño del periódico, me pregunta ese reportaje cómo había surgido, de que yo había visto esos datos. Y me dicen, es que me hablaron que necesito que te entreguen. Su jefe le pidió que se fuera de Tampico. Y sin pensarlo más, tomó el primer autobús a Veracruz. Puede sonar ilógico irse a ese lugar donde se originó el caso que terminó en un reportaje que puso en riesgo su vida. Pero es importante comprender que era el destino más cercano y donde Carlos Manuel tenía amigos que podían darle refugio. Pasó horas sentado mientras renunciaba a su casa, a estar lejos de su madre y de quienes lo vieron crecer. Iba también repitiéndose las palabras de su jefe preguntándole si el reportaje había sido por encargo. La información que se publicó tenía un tinte empresarial y político. Pero había un agregado que Carlos Manuel no calculó. Se trataba de una familia que vio crecer su riqueza de una manera muy rápida y un tanto inexplicable, con negocios que renacieron después de tropiezos. Fue víctima de la censura y el desplazarse fue la única forma de evitar un hecho trágico. Sin embargo, su desplazamiento forzado desde Tamaulipas a Veracruz no fue de la mejor manera. Seguió solamente con su instinto, pensando nada más en tener sustento económico. Pero como no tuvo un acompañamiento confiable de terapeutas, tuvo que asumir el costo de los problemas emocionales graves. Y todo parecía como que iba bien porque económicamente tenía su sustento, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que no estaba bien porque me empezaba a dar, me empezaba a estar demasiado exaltado, ¿no? En Jalapa conoció a quien hoy es su esposa. Y también a más periodistas que tiempo atrás vieron morir asesinados a compañeros por hacer ese tipo de periodismo que lo hizo desplazarse. A Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo, Rubén Espinosa, Anabel Flores y a 19 más de los que hoy queda la memoria y la rabia por la impunidad. Era momento de sentar cabeza para Carlos Manuel. Y eso desembocó en momentos de crisis y paranoia. Temía estar cerca de las ventanas, se negaba a convivir con más personas y arrastró un desorden de sueño por pesadillas donde lo mataban. La organización Artículo 19, la cual mencionamos en el episodio anterior y es una organización que lucha por la libertad de expresión, lo guió hacia el mecanismo de protección a periodistas y defensores de la Secretaría de Gobernación, donde le entregaron un botón de pánico como recurso de defensa. El botón de pánico es un recurso utilizado en México. Funciona como GPS y es prácticamente inservible. Funciona de la siguiente manera. Ese botón es un teléfono pequeño que tiene dos botones, uno que sirve para prender y apagar el aparato y otro que es para que, cuando se presione, lance una alarma a una línea de operadores telefónicos. Estos operadores responden la alerta con una llamada a través de ese dispositivo. En esa comunicación hay intercambio de información para verificar la identidad y confirmar la ubicación que da el mecanismo de GPS. En teoría, con esa alerta se debe activar el aparato de seguridad y provocar la movilización de policías o fuerzas militares para un posible rescate. Pero la realidad es que eso no sucede después de la verificación de los datos y para ello puede pasar minutos u horas. Carlos Manuel no tenía paz, pero no sabía cómo atenderse. Fue hasta que desde artículo 19 le propusieron salir del país con una beca que otorga el Ayuntamiento de Barcelona con la Generalitat y la Taula per Metchic. Sin embargo, decidió rechazar la oferta, pues irse del país implicaba otro desplazamiento, solo que mucho más lejos. Aunque hubo algo que no esperaba, lo que sentía y vivía, lo rebasó. Creo que la presión emocional de sentirte perseguido, de estar amenazado, de vivir fuera, pues también detona como lo que uno trae ya de por sí, como persona más allá de periodista, entonces como que era ya un volcán en erupción así. Carlos Manuel no sabía cómo resolver esa erupción. Un día viajó a Ciudad de México y coincidió en una sesión grupal de terapia con la organización Aluna. Pensó que eso era lo que necesitaba de manera urgente. Estaba sobrepasando sus límites. Ya había pasado un año de su desplazamiento y era preciso tomar acción. Desde artículo 19 volvieron a ofrecerle irse a Barcelona y esta vez aceptó, pues incluyó una propuesta que no podía dejar pasar. Había acompañamiento psicosocial. Y fue también muy difícil porque a pesar de que, pues uno se lo imagina, ¿no? Te vas a ir a Barcelona, es una ciudad muy bonita, la vas a disfrutar, pero pues no. Yo no disfruté. Se me empeoró la paranoia, ¿no? Yo vivía en una casa y todas las noches, el solo escuchar las ruedas de las maletas, yo imaginaba que atraían armas o otra cosa. Ciertamente, no fue nada agradable para Carlos Manuel. Pasó días terribles con insomnio, con un jet lag que no superó y con una vida solitaria, sin su esposa. Refugiado en un departamento sin salir porque le daba pavor. Los compañeros de la beca vieron el trauma que cargaba y de inmediato se le canalizó en un centro de terapia psicológica. Ese proceso fue brutal, pero necesario. Era muy duro ir a terapia, ¿no? Como a escuchar que también te dijeran, ¿sabes qué es? Que pues no, tú no tienes por qué estar enfrentando amenazas, no tienes por qué estar sintiendo que estás en riesgo por ejercer algo que pues no debería ser doloroso, ¿no? Esa beca y esa terapia duró tres meses, tiempo en el que se tuvo que cuestionar sobre por qué hacer periodismo, sobre por qué investigar y publicar temas que lo pusieran en riesgo, sobre por qué enfrentar el miedo en solitario. Hay algo muy importante que debe saberse antes de continuar. El periodismo en México es una constante de frustraciones porque por más que se publica, hay ocasiones, casi siempre para ser francos, que las cosas, aunque estén mal, no cambian. Ese no es problema del periodismo, sino de quienes lo ejercen y consideran que pueden hacer la diferencia. Habían pasado casi tres meses. Carlos Manuel hacía ejercicio, caminaba por las calles de Barcelona y la terapia con una terapeuta llamada Patricia funcionaba. Carlos Manuel ya comenzaba a sentirse bien. Su estrés bajó considerablemente y su salud mejoraba, aunque todo era parte de un proceso que apenas daba inicio. Y en eso, que ya me sentí a gusto, me acuerdo que la última terapia que fui, me dijo Patricia, bueno, ya te vas de regreso, ¿cómo te sientes? No, pues bien. Me dijo, ¿qué vas a hacer regresando? Y yo le dije, no, pues periodismo, ¿no? Me dijo, ¿qué no te quedó claro de lo que hablamos? Que te pueden matar, me dice. Y pueden matar a tu familia. ¿Qué onda, no? O sea, ¿por qué no te cae el 20 que no puedes hacer esto, no? Y entonces yo me indigné mucho, como que dije, no. Me indigné y bueno, regresé a México, regresé para acá. Pues fue como otra vez aterrizar en la realidad de que estaba volviendo a México y que qué iba a hacer. El regreso a México implicó muchas preguntas. ¿Qué se hace ahora? ¿Hacia dónde voy? Definitivamente dejar de hacer periodismo no era la opción para Carlos Manuel, pero debía ser distinto. Incursionó a escribir sobre cultura, aunque eso no le satisfizo. Vivía en Ciudad de México y ese fue otro factor clave en su futuro. Las palabras de la terapeuta en Barcelona retumbaban, pero también la resistencia a cambiar el periodismo que ya había aprendido a hacer en Tamaulipas. Ese cúmulo de pensamientos y situaciones le ayudaron a formar un medio de comunicación independiente en 2021, con sede en Tamaulipas. Se llama Elefante Blanco, solo que esta vez tenía claro una cosa más. No podía hacerlo sin terapia. Cuando empezamos a planear Elefante Blanco, me regresaron los sueños de que me mataban, que me perseguían. Pero bueno, ya tenía claro que lo que tenía que hacer era ir a terapia. Elefante Blanco es un medio de comunicación independiente en Tamaulipas. Una herramienta que ha ayudado a Carlos Manuel a superar los traumas que comenzaron en 2017 con las amenazas. Volver a hacer periodismo en esa región ha implicado una madurez importante. Cuando Carlos Manuel hizo aquel reportaje, no midió las amenazas que podía atraerle. Tampoco el riesgo que arrastró su familia por una publicación. Ahora dice, es distinto. Antes de publicar, respira, para y decide si seguir o no. Sabe que un paso en falso implicará un riesgo que deberá afrontar. Uno que no está lejos de un desenlace fatal. Yo siempre digo que aún ni nos hayamos desplazado forzadamente, tenemos derecho a opinar, a sentirnos parte de lo que hemos dejado. Este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. En dirección, guión y voz, Marcos Vizcarra. Voz adicional y edición, Paulina Nava. En edición de audio y postproducción, Miguel Ángel Zárate. ¡Gracias!